Rusia pide hechos y no palabras a Joe Biden. Biden condenó desde el comienzo la intervención militar rusa en Ucrania. Rusia pidió hoy hechos y no palabras al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que anunció este martes que se presentará a la reelección en el 2024. Partiremos de los pasos prácticos que Washington dé en la política real, dijo María Zajarova, portavoz de exteriores a la televisión pública. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Larov, reconoció durante su reciente visita a Cuba que Moscú y Washington apenas mantienen contactos bilaterales. El presidente ruso, Vladimir Putin, que se reunió con Biden en Ginebra en junio de 2021, acusa a Occidente de querer destruir Rusia, igual que hizo con la Unión Soviética en 1991. Biden condenó desde el comienzo la intervención militar rusa en Ucrania e incluso denunció los crímenes de guerra supuestamente cometidos por el ejército ruso en lugares como el norte de Kiev y la región oriental de Yarkov. Además, se reunió en Varsovia con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky el pasado 21 de febrero, en vísperas del aniversario del inicio de la conocida en Rusia como operación militar especial. El Kremlin ha acusado a Estados Unidos y la OTAN de estar implicados directamente en la contienda en Ucrania, a la que han suministrado grandes cantidades de armamento, incluidos sistemas antimisiles y tanques, pero aún no aviones de guerra. Putin también tiene intención de presentarse a la reelección en el 2024, comicios presidenciales que se celebrarán pese a los intentos de injerencia, según confirmó esta semana el Kremlin. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Zelensky y Xi Jinping hablan por primera vez desde la invasión rusa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha conversado este miércoles con su homólogo chino, Xi Jinping, por primera vez desde el inicio de la invasión rusa hace ahora 14 meses. He tenido una llamada telefónica larga y significativa con el presidente de China, Xi Jinping. Creo que esta llamada, así como el nombramiento del embajador de Ucrania en China, darán un poderoso impulso al desarrollo de nuestras relaciones bilaterales, ha escrito Zelensky en su cuenta de Twitter. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania hace 14 meses, la postura de China ha sido puesta en tela de juicio por los socios occidentales de Kiev que le reprocharon una supuesta connivencia con el Kremlin, sobre todo después del plan de paz propuesto por Pekín que consideran cercano a las tesis rusas. A pesar de sus recelos, Occidente, que ha sembrado las dudas acerca de la posibilidad de que China venda armas a Rusia, coincide en señalar que Pekín tiene un papel importante que desempeñar en esta guerra, confiando en que pueda persuadir a Rusia de continuar con la invasión y hacer que se siente a negociar. China acepta credenciales de embajador de Estados Unidos tras un año de espera. El embajador Nicholas Burns llegó a China en marzo del 2022 y formó parte el lunes de un grupo de 70 embajadores que presentaron sus credenciales al presidente chino Xi Jinping. El embajador de Estados Unidos ante China, Nicholas Burns, presentó esta semana sus credenciales al presidente Xi Jinping más de un año después de llegar a Beijing. Aunque el Departamento de Estado restó importancia en lo que implica el retraso, algunos analistas señalaron que relaja la naturaleza congelada actual de los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y China. En un tuit el martes, Burns dijo, presenté mis credenciales al presidente Xi Jinping en el gran pabellón del pueblo. Es un honor representar a Estados Unidos como embajador ante la República Popular de China. Burns llegó a China en marzo del 2022 y formó parte el lunes de un grupo de 70 embajadores que presentaron sus credenciales a Xi. Durante la ceremonia, Xi expresó que el gobierno chino ofrecerá apoyo y facilidad para que los embajadores desempeñen su trabajo. Dijo que China está dispuesta a expandir una cooperación mutuamente beneficiosa con las personas de otros países sobre una base de igualdad. A una pregunta sobre el retraso, el portavoz del Departamento de Estado, Pedan Patel, dijo que esa es una pregunta para la Cancillería China. Deberían explicar cuál es su programa para que los diplomáticos presenten sus credenciales. Acerca de si es una medida de represalia del gobierno de Beijing en medio de las tirantes relaciones con Washington, Patel dijo, no lo creo, no voy a hacer conjeturas. La presentación de las credenciales regularmente se prepara a la llegada de un nuevo diplomático. Dice el Manual de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado. Para Dennis Wilder, un profesor asistente de estudios asiáticos de la Universidad de Georgetown, no hay dudas de que Beijing estuvo enviando un mensaje. Burns fue recibido junto a otros 69 diplomáticos, lo que refleja que China no considera al emisario de Estados Unidos como algo especial, explicó. Beijing probablemente tratará de excusarse por el retraso de la ceremonia aludiendo a que la política de cero COVID complicó la presentación. Pero ningún otro embajador estadounidense ha sido tratado como un miembro más del cuerpo diplomático, dijo Wilder. El 12 de julio del 2017, Xi aceptó las credenciales del entonces embajador de Estados Unidos, Terry Branstad, dos semanas después de su llegada a Beijing. La ceremonia fue personal, ya que Xi y Branstad se habían conocido en 1985 cuando el presidente chino era un joven funcionario de agricultura de visita en Iowa. Branstad era entonces el gobernador de Iowa. De acuerdo con la Convención de Viena para Relaciones Diplomáticas, los embajadores asumen oficialmente sus funciones cuando se aceptan sus credenciales. Estados Unidos afirma que habrá más sanciones para fentanilo si se aprueba la ley. El Tesoro enfrenta presiones crecientes para que use su poder de sanciones contra personas, instituciones financieras y empresas que han participado en la explosión de consumo y distribución de fentanilo en Estados Unidos. México y China son los principales países de origen de fentanilo y sustancias afines enviados directamente a Estados Unidos, según la Administración Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. Casi todos los percusores químicos necesarios para fabricar el fentanilo llegan de China. Enfrentamos carteles de drogas que buscan obtener ganancias económicas tremendas, dijo Paul del Ponte, director ejecutivo de la ONG, Consejo Nacional de Prevención del Delito, que impulsa sanciones más duras contra los responsables del azote de sobredosis y muertes. Hay mucha gente implicada en este crimen. El fentanilo es la droga más mortífera en Estados Unidos hoy. Los centros de control y prevención de enfermedades calculan que 71 mil personas murieron de sobredosis con opioides sintéticos como el fentanilo en el 2021, comparado con casi 58 mil en el 2020. Las tensiones crecientes entre Estados Unidos y China en diversos frentes dificultan los esfuerzos para detener la importación del fentanilo ilegal. Según un informe del Servicio de Investigaciones del Congreso, China suspendió oficialmente su cooperación policial y contra los narcóticos con Estados Unidos en agosto. El tesoro no ha estado cruzado de brazos. En años recientes ha impuesto sanciones a productos y traficantes de fentanilo y este mes sancionó un grupo de distribuidores mexicanos y chinos de fentanilo. Pero ante la explosión de muertes por sobredosis en los últimos años, se reclaman mayores medidas e incluso una declaración de emergencia nacional similar a la del inicio de la pandemia del coronavirus. Con ello, se podrían aprobar sanciones más duras, dijo Del Ponte. Por ejemplo, autorizaría a los CDC a colaborar con la gente del tesoro para salvar a jóvenes inocentes. Legisladores de ambos partidos esperan conseguir esa declaración, ahora que está a punto de presentarse un proyecto auspiciado por los líderes de las comisiones de bancos y de las fuerzas armadas del Senado. El proyecto obligaría al gobierno del presidente Joe Biden a dar prioridad a la lucha contra el tráfico de fentanilo y sería un acicate para que el tesoro use su poder de sanción para frenar la proliferación de la droga en el país. Al declarar el tráfico de fentanilo una emergencia nacional, la ley obligaría al tesoro a sancionar a los carteles y permitiría al presidente confiscar las propiedades sancionadas de traficantes de fentanilo para usarlas con fines policiales. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias!